Me siento muy bien, feliz, estoy en un club que me da cariño, juego siempre, hago goles de vez en cuando, no puedo estar más feliz que eso, lo que más me gusta es jugar fútbol, estoy jugando en el mejor club del mundo y estoy feliz, obvio. Bueno, yo veo el equipo bien, estamos haciendo un trabajo fenomenal, las últimas tres semanas entrenamos bien, jugamos bien, ganamos, jugamos y marcamos muchos goles, así que yo veo el equipo muy bien, haciendo un trabajo fenomenal. Obviamente esta es una competición distinta, es la Champions, pero es una competición muy importante para nosotros, para Real Madrid, para nosotros jugadores también, así que estamos muy ilusionados, sabemos que es un partido difícil mañana, los partidos fuera normalmente son más complicados teóricamente, así que yo veo el equipo preparado y entrar bien mañana y intentar ganar el partido como siempre. Yo veo Madrid favorito siempre en todas las competiciones, a lo mejor esta es especial porque es el club que tiene más copas de Europa, a lo mejor sí, pero todavía estamos vivos en la liga, sabemos que es una competición, una liga difícil, tenemos algunos puntos atrás, pero todavía es posible, la Champions, pues, estamos empezando, vamos a empezar ahora como del cero, todos los equipos, y vamos a empezar, entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, entonces, vamos a darles la competición, bueno, es normal, yo ya encaro eso como una cosa normal, cuando acostumbras demasiado mal a las personas, es como acostumbras a un hijo, si le das todo, pasado un tiempo, si no le das algo, vamos a empezar a llorar, así que eso es la mala costumbre así que yo les acostumbré mal cuando no les doy más goles ustedes empiezan a no llorar para escribir demasiado es normal yo no encargo eso como una situación normal y ojalá que siga de una forma mala como vosotros dicen este final de temporada yo afirmaría ahora mismo continuar así este final de temporada un saludo